Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi amado hermano, mi hermana, qué alegría poder saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también en nombre de nuestra congregación, tus hermanos, el Ministerio del Amanecer de la Esperanza, con la sinceridad y la transparencia de nuestro Señor Jesucristo, quisiéramos darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y simultáneamente invitarte a que juntos ahora, escuchemos la poderosa palabra del Señor. Oramos a Dios que tus necesidades sean suplidas en Él, y que el Dios bueno y generoso tome de lo mejor, de sus reservas eternas, para bendecir tu vida, más allá de tu entendimiento, y aún de tus necesidades. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Estudiemos juntos a continuación la palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Vamos a leer allá en la pantalla, a Primera de Juan 2, 21. Uno dice así, no he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué armonía tiene la luz con las tinieblas? O Cristo con Belial. Están separados los reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Me gusta lo que escribe Juan, inspirado por el Señor. Juan dice que no está escribiendo porque los santos ignorasen la verdad, sino todo lo contrario. Está escribiendo porque ustedes, dice, conocen la verdad. Y enfatiza, ninguna mentira procede de la verdad. La verdad procede de la verdad. Una fuente sucia no puede a la vez dar aguas limpias. Jamás. Dios, como dije, ha separado. El pecado es su separación entre Dios y el hombre. Dios se aparta y aparta de él todo lo que no armoniza con su reino y con su corazón. Yo bendigo al Señor porque cada día recibo más confirmación de hermanos que han sido muy, muy edificados por medio de estos mensajes. Yo personalmente testifico que también mi vida ha sido muy, muy bendecida. Dios es bueno y nos sigue hablando. Yo me pregunto, ¿por qué tiene el Señor tanto interés en durar tanto tiempo ministrándonos acerca de este tópico? Acerca de la verdad. Siempre nos ha ministrado en series, mensajes. Pero indago, inquiero, pregunto a Dios, ¿por qué? Porque falta mucho todavía. Dios va a decir mucho, mucho. Naturalmente yo puedo pensar por lo que recibo, por la palabra y por lo que Dios ha revelado, la importancia que tiene este mensaje acerca de la verdad. Estamos en el proceso de la santificación. Y el Dios bueno continúa por el Espíritu Santo llevándonos a ese nivel espiritual. Hemos sido salvados para la alabanza de la gloria de Dios. Cristo ya nos salvó. Tenemos el derecho al cielo, pero el Señor quiere que seamos idóneos para entrar en el reino de Dios. Hay dos modos de ser santificados. Hemos sido santificados en Cristo, delante de los ojos del Señor, delante de su tribunal para salvación. Pero como todavía estamos en el cuerpo, es necesario que esta naturaleza adánica, humana, diabólica, sea neutralizada, sea subyugada, sea sujeta al Espíritu de Dios para que el hombre nuevo que ha nacido en nosotros por el Espíritu Santo sea el que predomine. Hemos sido libertados del pecado y del reino de las tinieblas. Estamos estudiando acerca de los pecados contra la verdad. Vamos al Salmo 52 y continuamos. Vamos a leer los primeros versículos del 1 hasta el 4. Dice, ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua como navaja afilada. Haz engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Haz amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. Amaste más el mal que el bien. Está hablando posiblemente de Saúl, porque en el contexto, como dice la introducción del Salmo, fue cuando Doé Edomita dio cuenta a Saúl diciendo, David ha venido a la casa de Imelec. Cuando el perverso Saúl mató a todos los sacerdotes del Señor en su temor por David de envidia y en su celo. No importa a quién se refiera, ahí está la palabra para nuestra enseñanza. Y entre tantos pecados que la Biblia revela contra la verdad, Dios me guió a comenzar por este. Amar más la mentira que la verdad. He dicho varias veces en, hablando de este tópico, de este tema, que para amar algo, uno tiene que conocerlo, uno tiene que entenderlo, uno tiene que estimarlo, identificarse con eso. Fui de lo conocido a lo desconocido, puse cómo funciona el enamoramiento entre un hombre y una mujer, que es un proceso de conocerse, de relacionarse, y hablé cómo los sentidos participan, los ojos, la atracción en lo natural. Y lo apliqué a como también lo espiritual. Nosotros amamos lo espiritual. Nosotros amamos a Dios porque el Señor nos amó a nosotros primero. Y a Dios no lo hemos visto. Porque Dios no se ve invisible, pero Dios se ha revelado y a través de las Escrituras y por el Espíritu Santo y por el hombre nuevo que está en nosotros, nosotros conocemos a Dios. Y si conocemos a Dios, conocemos a la verdad. Porque Dios es verdad, su palabra es verdad, su espíritu es verdad, Cristo es la verdad. Y la verdad representa la integridad de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios. Y nosotros fuimos salvados para la alabanza de su gloria, pero también para el testimonio de su grandeza y de su poder. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Somos los embajadores del reino de Dios. Somos los testigos de Dios en la tierra. Dios está deshaciendo en nosotros las obras del diablo. Y simultáneamente que está deshaciendo las obras del diablo, está haciendo prevalecer en nosotros su carácter. El fin de la salvación es que nosotros vivamos la perfección de Dios. El propósito de la salvación es que llevemos la imagen del Hijo. La salvación es simplemente un medio. La salvación no es el fin. Muchas veces agradecidos nosotros enfatizamos mucho la salvación. Y nos quedamos ahí enfatizando la salvación sin entender que la salvación es simplemente un medio. La salvación no es el fin. La salvación es el primer, diríamos, el primer auxilio de Dios. Porque Dios tuvo que deshacer el pecado y quitar el impedimento para poder relacionarse con nosotros y que la vida suya llegara a nosotros. La salvación fue para pagar una deuda pasada y quitar un impedimento, el pecado. Quitado el pecado que Cristo clavó en la cruz y que enterró en la tumba y que ya en el plan de Dios no existe el pecado. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 6, Jesús desactivó el poder del pecado. Eso fue lo que hizo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Noten ustedes, esa palabra ahí, el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido es desactivado. El pecado ha sido desactivado. Fue destruido en el cuerpo de Cristo. Cristo tomó la radioactividad del pecado e hizo que toda esa radioactividad cayese sobre su cuerpo y luego enterró el pasado adánico en nuestras vidas. Y cuando Cristo se levantó, pues nos dio la novedad de su vida. Pero el pecado ha sido deshecho. Fue deshecho para los asuntos que tienen que ver con la justicia de Dios. Para que la deuda fuese pagada y el impedimento fuese quitado. Pero ahora Dios tiene que deshacer el pecado en nuestro cuerpo mortal. Que es lo que dice ahí el libro de Romano, para que no sirvamos más al pecado. Nosotros, como dijo Jesús, somos, la Biblia dice que no hay hombre que no sea mentiroso. La Biblia dice, todo hombre es mentiroso. Lo dice la Biblia, no yo, todo hombre es mentiroso. Y hemos dicho que no somos mentirosos porque mentimos, sino que mentimos porque somos mentirosos. Eso quiere decir que aunque usted no esté mintiendo, usted sigue siendo un mentiroso. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Claro, somos mentirosos en Adán, somos mentirosos en nuestra naturaleza caída, adánica. Pero el hombre nuevo no peca ni puede pecar porque es nacido de Dios. El hombre nuevo que es la naturaleza nueva que está en nosotros, que fue creada en Dios, por Dios y para Dios. Y que como fue nacida de Dios, ama a Dios y es santa y es verdadera. En esa no hay corrupción, no hay inmoralidad. Todo es perfecto. Amén. El interés del Padre de que nosotros seamos hijos de la verdad es una meta de su corazón y para eso nos salvó. Si amamos a Dios, vamos a someternos al Espíritu Santo constantemente. Se necesita amar a Dios y amar la verdad para entrar en un convencimiento profundo para poder nosotros renunciar a algo que está tan impregnado en nosotros como la mentira. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo conocerá? La mentira está tan arraigada en nosotros, que la mayoría de las veces mentimos y ni cuenta nos damos. Toda manera equivocada de pensar es mentira. Toda manera equivocada de pensar es mentira. Piénselo bien en eso. A veces nosotros nos jactamos de nuestras ideas, refutamos, argumentamos, defendemos nuestras posiciones, nuestros pensamientos, nuestros criterios. Y ignoramos que son mentiras. Si no están en armonía con la palabra de Dios, es mentira. Acuérdense lo que Dios nos ha enseñado. Mentira no es solamente lo que no es verdad. Mentira es todo lo que no está de acuerdo con Dios. Todo lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios es mentira. Aunque en sí mismo no sea mentira. Porque nosotros entendemos que mentira es no decir la verdad. Pero mentira es todo lo que no es como Dios. Todo lo que no armoniza con el pensamiento divino. Eso es mentira. Se espera que en la vida nueva, nosotros que hemos nacido de Dios y de la verdad, amemos la verdad. Dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios no quiere que practiquemos la verdad sin amar la verdad. Dios quiere que la práctica de la verdad sea un resultado de amar la verdad. De la misma manera que Dios no quiere que le sirvamos y no le amamos. El amor es la esencia misma de Dios y es la motivación de toda acción de Dios y de toda acción de los hijos de Dios. En la vida cristiana puede que haya muchos incentivos, pero solamente hay un motivo. El amor de Cristo no constringe. Amén. Los seres humanos, los seres humanos como los animales respondemos, respondemos a los estímulos. Como yo les he enseñado por revelación de Dios. Así hemos sido creados. Por ejemplo, nadie busca el agua si no experimenta esa sensación que llamamos sed. Y Dios, en su sabiduría, nos creó de tal manera que la satisfacción de una necesidad produce un gran placer. Por ejemplo, usted experimenta sed, usted busca el agua, la sed es una demanda del cuerpo de que necesita líquido, es el líquido precioso. Y usted, motivado por la sed, se mueve a buscar el agua. Y cuando usted toma agua, siente una profunda satisfacción. ¿No es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! Si está fresca, y más en un desierto. Igualmente el hambre. Se siente hambre y siente una sensación estomacal. Y si es profunda, peor todavía. Entonces, eso lo motiva, es la palabra, lo incentiva a buscar el alimento. Cuando usted come y satisface esa necesidad, siente un gran placer. Así pasa con toda necesidad. Con el sueño de la misma manera. Usted tiene sueño. El sueño le dice, el cuerpo necesita descanso. Usted va y descansa. Cuando suple la necesidad, siente una gran satisfacción. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué bien me siento! Satisizo en la necesidad. El sueño es una motivación. La seta es una motivación. El hambre es una motivación. Porque te mueve. O sea, es un incentivo, te mueve. Y hay una gratificación, un placer cuando satisface la necesidad del agua, del hambre, o sea, de la sed, del hambre. De la misma manera, el descanso. El aspecto también de la necesidad sexual. Si no hay apetito sexual, no hay relación sexual. Si no hay relación sexual, no hay procreación. Y Dios hizo que en la relación sexual hubiera una necesidad y después un gran placer para que el ser humano se mueva a tener esa relación y haya procreación en la tierra. Si no hubiera placer sexual, si la gente no tuviera interés en hacerlo, no hubiera tanta gente en la tierra. Es una necesidad. Fíjense que todo está diseñado. El ser humano responde a eso. Responde a eso. A ti te dan un salario si tú trabajas. Son muy pocos los voluntarios que van a trabajar sin un salario. Un niño estudia por incentivos. Los padres para que el niño se esfuerce, a los niños les hacen promesas. Y los niños motivados por eso estudian. Así sucede en todas las cosas. Como he ilustrado muchas veces. Estas personas que domestican animales siempre les dan un estímulo. Si es un ave, le enseñan a hacer cualquier maniobra, cualquier cosa y le ponen una semillita en la boca. Y el ave vuelve a hacer lo que le mandan a hacer. Igualmente los demás animales. Usted va a Sea Wall y ve el show de los delfines y también los delfines. Le echan unos pececitos en la boca, le dan una instrucción. Después de haberlo instruido naturalmente, hace una maniobra. Vuelve, todo el mundo aplaude y abre la boca. Y vuelve y hace lo mismo. Eso se usa mucho en las iglesias. Los incentivos. Hermanos, usted diezma, Dios le va a bendecir. Dios lo va a hacer rico, usted va a hacer poderoso. Dios le va a dar su empresa. Siembre, siembre, siembre. Y casi todo lo que se hace en las iglesias son incentivos. No son malos los incentivos cuando responden a un motivo. El amor. Todas, dice la vida, todas vuestras cosas sean hechas por amor. Todas, everything, cada cosa debe ser hecha por amor. Si algo se hace, que no está motivado por el amor, ni Dios lo acepta, ni es genuino, ni es verdadero. El amor es verdadero. El amor aplaude cuando se hace el bien. Y se entristece cuando predomina la injusticia. El amor es puro. El amor es la verdad. El amor es verdadero. A veces actuamos automáticamente en la vida cristiana. ¿Cuántas cosas nos mueven a hacer las cosas de Dios? Se preguntó usted, ¿por qué usted vino esta noche a la iglesia? ¿Vino por una costumbre? ¿Vino para alimentar su vida espiritual? Eso es bueno. Alimentar la vida espiritual es bueno. Saber que usted necesita lo espiritual es bueno. Que usted disfrute de la adoración a Dios es bueno. Pero si usted adora y no es por amor, está adorando con una mentira. Porque todo lo que no es de la verdad es mentira. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dijo Juan? Ninguna mentira procede de la verdad. Es mucho más profundo lo que creemos. Cuando usted entiende eso, cae a los pies del Señor y dice como David, examina, mi Dios. Conoce mi corazón y mis pensamientos. Y mira a veces en mí hay camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Usted dirá como David, líbrame de los pecados ocultos. Porque engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Todo lo que no es motivado por el amor, es motivado, es mentira. Wow. Y usted dice que no es un mentiroso. Y yo digo que no soy un mentiroso. El apóstol Pablo habla del amor a la verdad para ser salvos. Aún para ser salvados, necesitamos el amor a la verdad. ¿Qué fue lo que Dios usó para atraernos a Él? Con cuerdas humanas, te atrajo con cuerdas de amor. La nota tónica de la predicación apostólica es la muerte de Cristo. Es el sacrificio de Jesús. Aún Jesús se alarmó, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Lo que movió a Dios y lo que mueve a Dios en todas las cosas es el amor. Y entonces, amor, con amor se paga. El amor nuestro es una respuesta al amor de Dios. Dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. En otras palabras, la verdad del amor produjo la verdad del amor en mí. La fuerza del amor de Dios ha producido el poder del amor en mi vida. El esfuerzo salvifico de Dios, la santa pasión del Padre, cuando se atrevió a dar a su Hijo lo que más amaba, sometiéndolo a la humillación y a la vergüenza, y siendo la justicia del universo, lo expuso a ser juzgado como un criminal. El que vestía de gloria en los cielos, lo expuso a la desnudez en la cruz del Calvario. Todo eso porque era necesario para revelar lo que es el pecado y cómo Dios aborrece el pecado y el precio que había que pagar para deshacernos esa plaga maligna, asquerosa, llamada pecado, que nos separaba del Padre. El pecado en sí es aborrecible, pero lo más aborrecible del pecado es que nos separa del Dios, del Padre. El amor y la verdad están tan relacionados que son como el fondo y la forma que no se pueden separar. El amor es puro y ahí comienza todo, ahí comienza todo. Podemos durar años hablando del amor con pensamientos lindos, hermosos, profundos, impactantes, como Dios nos ha dado, pero si no entendemos jamás vamos a ser motivados a amar la verdad si el amor de Dios no obra en nosotros. El pecado de amar más la mentira que la verdad es el resultado de valorar más lo que soy, mi ego, lo que recibí de Adán y lo que es conforme a este mundo porque me beneficia, me alimenta mi carne, mi dragón. Solo el poder del amor nos libra del poder de la mentira. Solo el poder del amor. El poder del amor. Lo puedo mirar en mi relación personal con Dios, lo puedo mirar en mi trabajo pastoral de muchos años. ¿Por qué se nos hace difícil aceptar la exhortación? Porque amamos la mentira. Punto, se acabó. Una cosa son los síntomas de una enfermedad y otra cosa son las causas de una enfermedad. Tristemente se combaten los síntomas y se ignoran las causas. Así pasa también con nosotros. Combatimos los síntomas. Ignoramos. Un médico que sea sabio jamás receta y mucho menos diagnostica si no explora las causas de una enfermedad. porque las causas es la que me lleva a un diagnóstico. Conozco las causas por los síntomas. Sí, he estudiado profundamente la enfermedad porque hay síntomas que te pueden confundir. Así, la mentira es la peor enfermedad moral y espiritual. les voy a a dar un secreto les voy a decir un secreto ¿quieren el secreto? Muy bien. Yo evalúo a los hombres como Dios me evalúa a mí. Hay dos tipos de hombres hay dos tipos de cristianos los que aman la mentira y los que aman la verdad. Una persona puede tener todos los defectos pero si es una persona que ama la verdad yo la respeto y hay esperanza para esa persona pero usted puede tener todas las cualidades y haber logrado aún mucha madurez pero si usted no ama la verdad usted está expuesto a un peligro muy grande. Yo no quiero que la gente piense de mí que yo soy un hombre perfecto que me respeten y me admiren porque yo lo he alcanzado pero sí yo quiero que comenzando con la que vive conmigo y todo el mundo sepa que yo soy un hombre de verdad que amo la verdad. Cuando yo criaba a mis hijos especialmente el mayor yo siempre le decía si usted quiere ser mi amigo sea un hombre de verdad. Si usted quiere tener una buena relación conmigo sea un hombre de verdad. Si usted quiere tener credibilidad y tener un hombre honorable ame la verdad y si usted mata a uno dígame yo lo maté y si usted acabó con la ciudad venga uno de mí yo acabé con la ciudad la quemé no me venga con otra cosa y yo lo voy a ayudar lo voy a respetar porque la verdad nos hace libres no podemos amar la verdad si nos amamos a nosotros mismos el amor a la verdad comienza cuando yo me aborrezco a mí mismo no estoy hablando de estima propia estoy hablando de la naturaleza carnal en nosotros cuánto nos amamos cuánto nos defendemos cuánto alimentamos nuestro yo nuestro ego rehusamos ser corregidos porque amamos más la mentira que la verdad preferimos seguir toda la vida practicando el mal ofendiendo a Dios paralizando nuestro crecimiento espiritual dejando dejando de crecer en la madurez entorpeciendo la obra del Espíritu Santo todo eso porque estamos aferrados a una manera de ser han oído hablar del síndrome de Adán predicamos una vez el síndrome de Adán el hombre que se esconde de la voz de Dios detrás detrás de los árboles porque se esconde detrás de los árboles para porque le molesta no quiere no quiere hacerle frente a Dios cuando usted ama la verdad y oye la voz de Dios usted dice habla Señor que tu siervo oye y la palabra oír en la Biblia es sinónimo de obedecer en otras palabras ordena que aquí estoy yo para hacer tu voluntad pero cuando usted se ama a sí mismo es porque usted ama más la mentira que la verdad porque usted es mentira yo también no se ofenda si usted ama la verdad la verdad no lo ofende Adán se escondió sentía vergüenza ¿saben ustedes que sentir vergüenza por el pecado y no querer cambiar de vida es amar la mentira es defender más mi forma de ser o sea la mentira que la verdad que me corrige cuando hay vergüenza ese tipo de vergüenza es orgullo porque es una vergüenza porque me siento mal delante de Dios y amo la verdad y quiero ser corregido y otra cosa es vergüenza y por eso me escondo pongo un escudo evado el tema me enojo con el instrumento que envía Dios porque amo más la mentira que la verdad pero hay esperanza en Dios Dios ha determinado usar la misma verdad para diagnosticar la enfermedad de nuestra mentira y si estamos interesados en la verdad entonces vamos a someternos al tratamiento del médico divino diciéndole Señor a través del medio que tú has usado la palabra que es la que ilumina mi interior me he dado cuenta de lo que hay en mí y en mí hay mentira hay engaño por eso yo me me expongo a ti y busco tu ayuda no solamente quiero saber que estoy mal yo amo la verdad y quiero cambiar quiero ser transformado así que te ordeno o mejor dicho me someto a tu tratamiento puede ser que confesando la mentira tú pierdas tu reputación pero tú ganas a Dios puede ser que admitiendo el error te expongas a la vergüenza y tú estás ridiculizado rechazado y aún marginado pero estás abriendo la puerta a la verdad eso significa que hay esperanza para ti que importancia tiene en el proceso de corrección de Dios la confesión porque es tan importante la confesión la confesión no es más que la lectura del diagnóstico de Dios en mi vida en otras palabras Dios me reveló que yo soy un mentiroso y yo confieso que soy mentiroso y yo admitir que soy mentiroso yo estoy admitiendo el diagnóstico del Espíritu Santo que vino para convencerme de pecado de justicia y de juicio y guiarme a toda verdad Dios quiere es importante la confesión para Dios porque es una manera de admitir es una manera de decir estoy descontento admito que estoy mal necesito ayuda ven a ayudarme noten que la confesión es la expresión del arrepentimiento es la voz del arrepentimiento arrepentimiento es cambio de mente arrepentimiento es sentir tristeza para haber ofendido a Dios pero a la vez quiero convertirme quiero regresar a Dios quiero regresar a la verdad quiero dejar atrás el camino de mentira porque amo más la verdad que la mentira cuando estamos en relación en intimidad con Dios es como exponerse a la luz si usted tiene que caminar por un camino bien oscuro usted va a tropezar con todo lo que encuentra y puede haber peligro y usted no se va a percatar porque usted camina por un camino oscuro pero cuando de momento se enciende la luz usted puede mirar todo lo que hay en el panorama así sucede cuando Dios enciende la luz en su interior usted puede ver allí muchos laberintos y puede ver muchos muchos lugares muchas cosas que están escondidas que están que están anidadas en el corazón arraigadas cosas que usted nunca pensó que había en usted Jesús dijo que el que es de la luz ama la luz y se expone a la luz y miren para que dice que el que ama la luz se expone a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios el que no ama la luz no se expone a la luz tiene miedo tiene temor el que tiene temor a la enfermedad generalmente puede ver síntomas en su cuerpo que puede decir esto puede ser un cáncer o algo peligroso pero le tengo miedo de ir al médico fíjese que terrible prefiero que se me que ese cáncer se convierta en otra cosa metástasis y pueda entonces mi vida está en peligro que ir al médico porque no quiero que el médico me diga lo que es no quiero pasar por la angustia de ese diagnóstico ahora la pregunta mía es evadiendo la enfermedad te vas a librar de ella sin embargo yendo al médico puede ser que hay una esperanza para ti o no es así pasa así espiritualmente a Dios por eso Dios nos enseñó por David Señor escudriñame ensállame pesa mi corazón conoce los pensamientos íntimos de mi corazón y mira a veces en mi hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno eso es amar la verdad en este salmo dice en el versículo que sigue dice amaste el 3 el mal más que el bien la mentira más que la verdad has amado toda suerte de palabras perniciosas el que ama más la mentira que la verdad cae en esto amar toda suerte de palabras perniciosas palabras perniciosas esa palabra en hebreo es la si se traduce destrucción la palabra vela que viene de bala significa destruir abismar arrancar arruinar deshacer devorar disipar encubrir y ruina palabras perniciosas son palabras destructivas wow palabras que te llevan a un abismo palabras que que deshacen palabras que devoran palabras que encubren palabras que arruinan primeramente a mí y luego a los demás palabras peligrosas recuerden los mensajes del pastor Manolo intenciones peligrosas porque aquí habla palabras destructivas la vida dice que hay palabras que son como como golpes de espada destructivas la mentira no se detiene la mentira nos lleva a cosas peores la mentira es el origen la mentira es la semilla la mentira gesta genera muchas cosas perversas el engaño la hipocresía la sátira todo lo que es destructivo todo lo dañino pernicioso es algo dañino todo lo que daña la simulación la hipocresía la murmuración cuántas cosas se derivan son el resultado de la mentira palabras destructivas noten ustedes que el que ama la mentira más que la verdad dice también ama toda suerte de palabras perniciosas dañinas destructivas eso es aplicable a tantas cosas en nuestro interior en nuestras relaciones cuando amamos más la mentira que la verdad nos gusta disfrutamos que nos engañen también es como un masoquismo disfrutamos de que nos engañen que nos digan que bien te ves cuando yo sé que estoy malísimo cuánto pelo tienes cuando sé que soy calvo nos gusta nos gusta que nos engañen porque amamos la mentira nos gusta que nos digan cuán responsable tú eres cuando yo sé que soy responsable y negligente que me digan cuán puntual tú eres cuando es todo es todo lo contrario nos gusta eso es muy difícil que usted duerma con el mal y amanezca con el bien cuántas cosas cuántas palabras perniciosas de la abundancia del corazón habla la boca vamos tantas cosas es un estado tan complicado tan complejo tan difícil recuerdo una esposa que su esposo Dios lo había desenmascarado y salieron todas sus mentiras aunque tenía tanta apariencia de piedad y tenía a muchos seducidos arrastrados en sus mentiras y la esposa me dijo algo que me sacudió mi esposo está tan acostumbrado a mentir que ya él se cree sus propias mentiras es cierto hay personas que que se cree en sus mentiras se cree en sus mentiras como uno está engañado me viene ahora algo que fue chistoso cuando yo me casé con mi esposa yo pensaba que tenía las piernas gruesas bonitas y yo me veía en la pantorrilla wow que tremendo amado yo lo creía pero un día estaba con mi esposa en la playa creo que era en Virginia y tenía traje baño y hice así y dije Dios mío que es esto mis ojos se abrieron y ahora yo tengo eso como chiste porque creen que yo lo pensaba wow que pantorrilla yo tengo y ahora me veo y es un once un once pero yo crecí creyéndomelo gloria a Dios que mis ojos se abrieron que hermoso cuando Dios abre los ojos uno esa virtud o sea como usa la verdad a la humildad la verdad le dice la verdad le dice a la humildad humildad ayúdame a este ayúdamelo ayúdamelo y la la verdad comienza el proceso la humildad es la enemiga del orgullo y la humildad tiene que trabajar con el orgullo el orgullo es tener un concepto más de lo que yo soy exagerar lo que yo soy destacar lo que creo que es bueno en mí y lo poco malo que tengo casi nada de malo nadie es mejor que yo nadie lo hace como yo nadie merece como yo 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 eso que sube y baja el yo yo que sube y baja y dice la humildad wow verdad tú me enviaste a este para que yo le ayude pues mira yo te necesito a ti porque tú verdad eres el espejo enséñale a este tus piernas Santiago dice que la palabra es el espejo y Santiago dice que hay personas que se ven en el espejo y lo hacen rápido y no porque son diligentes sino porque no quieren saber lo que expresa el espejo y dice que dice Santiago que se apresuran se miran y se van pero el que en realidad ama la verdad y quiere y no quiere engañarse se detiene en el espejo y no para ver lo hermoso que es sino lo sucia que está mi cara y las tantas verrugas que yo tengo y las tantas mangas que tengo la verdad diagnostica por eso la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado la verdad te dice el diagnóstico de lo que sufres y la misericordia es el antídoto la medicina que te cura con misericordia y verdad se corrige el pecado yo diría con verdad y misericordia se corrige el pecado todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad todas son las hermanitas gemelas siempre andan juntas Dios nunca manifiesta misericordia hasta que no vence la verdad si no hay verdad no hay misericordia queremos misericordia pero no amamos la verdad saben ustedes como Dios trató a su hijo porque fue tan severo dice que ni aun a su propio hijo lo perdonó sino que puso en él todos nuestros pecados porque Dios trató tan severo a Jesús porque eso era lo que tú y yo merecíamos y él estaba en el lugar tuyo y mío entonces la cruz no manifiesta manifiesta amados allí Dios estaba clavando la mentira crucificando el engaño y todo lo que era danico y Dios lo clavó en el cuerpo de Cristo lo enterró y cuando Jesús se levantó entre los muertos se pudo manifestar la misericordia satisfecha la verdad entonces se manifiesta la misericordia Dios no manifiesta misericordia cuando hay mentira el que quiere misericordia tiene que amar la verdad muchas veces queremos ser más justos que Dios Dios nos manda a perdonar pero saben ustedes una cosa que Dios no perdona al que no se arrepiente o si perdona a Dios al que no se arrepiente no, no lo perdona la pregunta y si Dios que es Dios no perdona que no se arrepiente porque tengo yo que perdonarlo tampoco lo perdono wow se alamó usted yo lo tolero yo lo tolero lo trato con paciencia le dejo pasar pero Dios pero Dios mismo no perdona que no se arrepiente porque el arrepentimiento significa yo me equivoqué necesito la verdad para ser corregido y Dios dice ahí te la mando con misericordia la Biblia dice el que encubre sus pecados no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia dice mi Biblia y la tuya el que no confiesa sus pecados no prospera se queda estancado en el mismo lugar si usted quiere prosperar confiesa su pecado y no solamente lo confiese porque hay sinvergüenzas que confiesan 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 y siguen lo mismo pida que la verdad lo haga libre no es suficiente no es suficiente apartarse de la mentira lo que Dios espera es que aborrezcamos la mentira ¿por qué? porque temor a Dios es aborrecer el mal y amar el bien según la Biblia no se desanime si se cree que está muy lejos porque Dios está cerca denle un aplauso al Señor amén su victoria está tan cerca que solamente depende que usted aborrezca la mentira necesite la verdad y se la pida a Dios así está la victoria de tan cerca clama a mí y yo te responderé reconoce yo te ayudo admite y salvo a auxiliarte ama la verdad dice Dios y yo seré tu amigo y yo seré tu ayuda la mentira es destructiva la mentira es una es una naturaleza que se convierte en muchas cosas en palabras en actitudes en simulación y en muchas cosas muy dañinas muy perniciosas muy destructivas hay cosas que comienzan siendo pequeñas pero si las alimentamos comienzan a crecer así pasa con la mentira imagínese que usted tenga veneno en su casa y usted le ponga miel de abeja al frasco y es un veneno haría usted eso miren dice aquí el 4 has amado toda suerte de palabras perniciosas miren toda suerte toda suerte miren como se va generalizando toda suerte de palabras perniciosas comienza uno amando más la mentira que la verdad y después comienza a amar toda suerte de palabras perniciosas o dañinas y dice engañosa lengua si no estoy mal me parece que las palabras son pronunciadas por la lengua o no muy bien uuuh todas palabras mentirosas toda lengua engañosa engañosa lengua lengua engañosa lengua engañosa produce palabras perniciosas pero la lengua no es independiente porque la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la lengua o habla la boca entonces esto funciona así primero la fuente de todo bien o de todo mal está en el corazón el corazón almacena ¿por qué Dios está tan tan interesado en el corazón? Dios no cuenta los corazones pero Dios pesa los corazones Dios examina los corazones y Dios pide el corazón dame hijo mío tu corazón ¿por qué Dios está tan interesado en el corazón? entiéndase corazón todo lo que es el ser donde nacen las motivaciones y las intenciones la religión le da mucha importancia a las formas a las formas estamos muy pendientes a cosas y nos alarman ciertas cosas y la religión ha creado una ética moral una moralidad unas formas y le ponen un sello una etiqueta esto está malo esto está bueno y nosotros nos guiamos por eso pero Dios está mirando el corazón yo decía en cierto ambiente que la gente estaba medio asustada por algo digo el mal no está en la forma está en la intención y decisión la intención y la decisión entonces siempre juzgue eso Dios mira el corazón Dios mira la intención un niño puede venir papi yo te ayudo y viene a ayudarte y lo que hace que riega todo y te hace más daño y tú que armaste durante días bregando con eso el niño viene que por ayudarte y te acaba con todo y usted el papá regaña al niño lo manda a su cuarto lo dice y dice papi papi yo te quería ayudar yo te quería ayudar pero no me ayudaste yo te quería ayudar eso es cruel el niño en su ignorancia es torpe pero él quería ayudar entonces un padre sabio dice si hijo tú querías ayudarme no lo logaste pero me gustó que tú querías ayudarme y Dios siempre me dice a mí si tú quieres ser justo no juzgues las acciones juzgue el corazón y dice y digo Dios Señor pues yo no conozco el corazón dice Dios consultame antes de juzgar y si tú no conoces el corazón entonces no juzgue las acciones cállate yo he aprendido algo si usted me ve diciéndole algo de broma nunca vaya a pensar que le estoy diciendo algo que es verdadero porque para mí no hay nada que le haga más daño a la verdad que poniéndola en sátira en ironía o en broma si te digo algo de risa no pienses que si estoy diciendo una indirecta como decimos que te quiero decir algo me puedo equivocar un día pero tengo como principio que si voy a decir la verdad te llamo aparte te digo eso no está bien pero no te lo voy a hacer una conversación y a reírme de algo que tú hiciste o un forma de chiste porque eso es no solamente es cruel sino que eso ofende a Dios y a la misma verdad y usted neutraliza la verdad usted usted desautoriza la verdad usted le resta la verdad cuando la dice en broma en chiste o en indirectas o en sátira ¿sabes lo que es sátira una ironía forma irónica? la verdad hay que respetarla como al mismo Dios Dios jamás a menos que no sea un impío Dios no se va a burlar hubo profetas que se rieron de personas pero Dios se ríe porque la Biblia dice habla de la de las insensateces de los necios que se creen sabios y Dios se ríe de eso dice Dios se ríe por ejemplo Dios se ríe en el Salmo segundo de aquellos que dice que no quieren que reine y que quieren impedir que reine y dice que Dios se reirá desde el cielo ustedes van a impedir que yo reine ustedes van a impedir que yo reine que yo que yo que yo unha mi rey en mi santo monte pues ustedes van a evitar que yo le dé como herencia a las naciones ustedes porque este acta de maldad tan poderoso saben ustedes que los mentirosos se jactan celebran cuando engañan celebran como cuando una palabra o un chiste hace que la gente le crea saben ustedes a mi se me hace muy difícil creer en alguien que una vez me mintió yo lo perdono pero abro los ojos porque el que miente una vez especialmente con intención que lo va a hacer muchas veces por eso cuando me confrontan prefiero decir si yo lo hice yo lo dije así fue porque a una a una a un error no le va a meter una mentira el que honra la verdad está honrando a Dios porque Dios es verdad la verdad hay que usarla debidamente trazando bien la palabra de verdad trazarla bien es exponerla bien ninguna mentira procede a la verdad yo no puedo lograr cosas verdaderas por medio de palabras perniciosas con lengua engañosa jamás 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 de que de que algo no es verdadero pidamos perdón inmediatamente inmediatamente señor por favor perdóname si el señor te dice fuiste injusto con esa persona eso es una murmuración que es mentira todo eso acuérdense que mentira es todo lo que no está de acuerdo con Dios mira lo vimos en Gálatas con 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 como Pablo reprendió a Bernabé y a y a y a Pedro porque estaban con simulación con hipocresía un juicio injusto una manera de opacar a una persona de boicotearla para que no avance en cualquier área y mucho más cuando es ministerial o es algo espiritual la verdad se goza cuando triunfa el bien pero se llena de tristeza dice Pablo cuando se triunfa el mal o cuando hay injusticia lengua engañosa esa es la palabra la palabra engañosa es la palabra mirma mirma en hebreo en hebreo en el sentido de engañar significa fraude algo falso algo iniquo se traduce traición viene de la de la palabra ramá que significa lanzar o disparar es el mismo acto cuando un flechero lanza la la saeta eso es lanzar lanzar la saeta dice engañar traicionar o hacer caer como hacemos caer con la lengua amados el daño que hacemos con la lengua desanimamos a una persona una persona pues está llena del Espíritu Santo llena de entusiasmo por Dios sirviéndole a Dios con todo su ánimo y usted viene con esa saeta y le lanza una saeta con una lengua engañosa que tú te crees que tú eres mejor que los demás que tú pretendes y cualquier cosa que usted le diga a la persona que esté entusiasmada llena de Dios deseosa de servirle al Señor y de hacer algo bueno incumiable para Dios y usted viene y lo hace caer es una traición no solamente a la persona a la confraternidad a la hermandad sino sino a la verdad una lengua mentirosa que desanima en vez de animar que Dios nos perdone amados sinceramente pido perdón cuando hemos sido ligeros cuantas veces amados la lengua va más rápido que la mente como se adelanta la lengua a la mente ni siquiera el pensamiento acaba de surgir y ya la lengua está hablando cuán rápida es como dispara la lengua amados pues mire aquí la palabra está ligada con disparar que se usa también para hablar de los flecheros lengua engañosa Santiago dice que la lengua mueve un mundo de maldad mueve toda la creación que poder tiene la lengua que Dios nos ayude Jesús dijo que si tus ojos te son ocasión de caer sácalos porque es mejor entrar ciego al cielo que con los dos ojos y irte al infierno y si tu mano es mejor entrar manco al cielo que no con con brazos y yo digo oye me gustaría yo pie febrero entrar mudo al cielo sin lengua pero entrar al cielo como hace caer wow Dios no quiere que su demanda te desanime porque Dios nunca te va a exigir algo que tu puedas dar sin su ayuda solo la ayuda de Dios es tu esperanza y la mía también saben ustedes las exigencias de la ley cuanto exigía la ley la ley te dice corre pero te niega los pies el evangelio de Cristo te dice vuela pero te presta las alas de Cristo en otras palabras el evangelio te exige más que la ley pero con la ayuda de Cristo la ley era con tu propia fuerza ahora la gracia es con la ayuda de Cristo con la ayuda del Espíritu sin mi nada podéis hacer amén hay esperanza para el mentiroso y la esperanza es el Dios de verdad hay esperanza para el que ama más la mentira que la verdad y es pidiéndole al Dios de verdad que derrame su amor en mí para que yo sea capaz de amar más la verdad que la mentira Dios quiere que salgamos de aquí hoy con una decisión en nuestros corazones yo sé que todas estas palabras nos hacen pensar y nos meten en nos hacen ver nos hacen no hacen que nos veamos internamente y está bien porque eso es lo que quiere el Espíritu no es con nuestra fuerza sino con la del Señor el Señor solamente necesita esto dame hijo mío tu corazón así como está tu corazón dámelo yo me encargo solamente dispón tu corazón nos va Dios a exigir algo que no podemos hacer nos va a demandar algo que no podemos darle Dios Dios revela nuestra necesidad pero para que pidamos su ayuda el Padre está dispuesto a darnos su ayuda Él sabe que por nosotros mismos nada podemos hacer pero con Él todo se puede Él simplemente quiere que nosotros le declaremos la guerra a la mentira en nuestro interior y al Señor dame el amor a la verdad así como tú amas la verdad en lo íntimo yo quiero amar la verdad y todo lo que sea mentira revelamelo y quiero que la alarma de tu espíritu en mí suene como el despertador para que yo pueda identificar eso que que es dañino pernicioso cuídame de la lengua mentirosa oremos a Dios Padre bendito Dios eterno gracias muchas gracias cuánto tú nos amas cómo tú nos hablas oh Dios tú vives tú eres tú estás tu voz se oye hoy gracias por tu palabra pero gracias por el Espíritu Santo que nos nos la recuerda Dios gracias porque estamos aquí gracias Dios mío nos sentimos tan pequeñitos tan indefensos tan débiles tan vulnerables tan indefensos te necesitamos Dios te necesitamos nada podemos contra la verdad sino con la verdad contigo Señor contigo Señor tú eres el médico diagnostica mira a ver lo que hay en nuestros corazones revelanos y danos tu ayuda aquí estoy yo necesito yo confieso que te necesito cada uno de nosotros confesamos que te necesitamos Señor ayúdanos ayúdanos en el nombre de Jesús así como Jesús fue clavado en la cruz queremos clavar la mentira queremos clavar el cuerpo de pecado queremos que el cuerpo de la mentira sea deshecho para que no reine más la mentira en nuestros corazones aquí estamos Dios queremos que tú comiences esa obra en nosotros esta misma noche Señor por favor por favor no queremos simplemente ser impresionados e impactados con la palabra sino transformados por ella por favor yo extiendo mi liestra y pido oh Dios oh Dios una intervención divina poderosa paternal en nuestras vidas deshaz la mentira en mí en nosotros y haz que tu verdad brille y crezca y se manifieste y tome dominio de nosotros que crezcamos que crezcamos en aquel que es la cabeza esto es Cristo gracias porque yo sé que tú lo harás porque es parte de tu propósito y de la meta que tú tienes con nosotros Señor para eso enviaste tu espíritu tú comenzaste la obra en nosotros y tú la vas a terminar gracias oh Dios gracias mi hermano querido hermana de mi alma en el nombre de Jesucristo poderoso es nuestro Dios poderosa es su palabra nada es imposible para Dios si la palabra de Dios ha penetrado en tu corazón y la luz del cielo ha esclarecido tu corazón tu mente y en ti ha nacido esa necesidad clama dice el Señor clama a mí yo te responderé Dios quiere responderte no hay nadie que esté más interesado en tu santificación y en la victoria contra el mal que pueda haber en ti sino aquel que te llamó a la luz a la verdad y a la gloria de Cristo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.